Acababa de salir del hostel, iba a empezar a grabar, me acerco a la cámara, pero me hice un primerísimo, primer plano y me di cuenta que tengo bigotes. Claro, estoy hace tanto tiempo acá que no me miraba tan de cerca, entonces no se me veían. No solo tengo bigotes, sino que están grandes. Probablemente ustedes desde este plano no los vean, pero estoy viniendo a meterme un chiletazo. Yo me preguntaba por qué los europeos no me darán bolas y estoy re linda, porque la verdad es que tuve un glow up acá en Europa. Claro, estaba toda bigotuda. Obviamente depilarse con chilet los bigotes es todo lo que no tienen que hacer, porque por eso después te crecen como me crecieron a mí. Pero bueno, no tenía otra opción, entiéndanme. Después de ese inconveniente, hola, yo soy Alaska y en vez de Emily en París, esto es Alaska en París. O como me gusta llamarlo a mí, una latinoamericana terraja en Europa. Acá en Francia se usan mucho estos autitos bebés. No los he parado de ver, están por todos lados y es súper común. Allá en Uruguay no, capaz que algún día ves uno, pero acá todo el mundo tiene. Yo salgo de mi hostel y vengo a parar a este puente de acá. Ay, la p***, estoy cruzando en rojo. Cuestión que yo salgo, doy dos pasos y ya veo la torre. Que ahí está y ahí tenemos gente sacándose fotos, allá hay otra sacándose fotos. Me mata que todos los días les cuento lo mismo. Bueno, ¿qué voy a hacer hoy? Voy a cruzar este puente que tenemos por ahí y voy a conocer esa parte de la ciudad, pero no la Torre Eiffel, que ya fui como 40 veces, sino que caminar por callecitas a ver con qué me encuentro, a ver si hay lugares para sacarme una buena foto. Yo estoy en un grupo de Facebook que se llama Mochileros en Europa y no sé quién fue el hijo de p*** que dijo que hacía mucho frío en París. Y yo me puse esta campera y me estoy... O sea, de bombón, de chocolate voy a pasar a chocolatada, porque no puedo más de calor que hace. Y recién son las 10 de la mañana y ya me cansé. Ayuda. No me dejan de preguntar cómo hago para manejarme sola acá en Europa, cómo llevo a los lugares, si no me da miedo. Y la respuesta es que si vos tenés un chip con internet en todo momento y tenés Google Maps o alguna aplicación de esas para ver cómo llegar a los lugares, te manejás. Vos querés ir a la otra punta de la ciudad, ponés en Google Maps y te dice qué metro te tenés que tomar, en dónde te tenés que bajar, cuántas paradas son. Te explica todo, 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 todo. Y si tenés alguna duda, siempre le podés preguntar a alguien. Por más de que estés en un país en donde no hablen tu idioma, alguien te va a entender o te explicas por señas, no sé, o el traductor de Google, lo importante es que vos siempre tengas internet. O sea, comprate un chip, no seas rata con eso y tenés internet ilimitado porque te va a salvar la vida y de esa manera vas a poder ir a todos lados. Ahora te digo, vos me largás acá sin internet y yo no sé qué hago. No sé cómo la gente vivía antes. Pero hay que perder el miedo a las grandes ciudades y pensar que nada que te pueda pasar es tan terrible. Todo tiene solución. Y más si es de día. O sea, te equivocaste, te tomaste mal el metro, te bajaste en un lugar que no era. De alguna manera lo vas a solucionar y al final del día te va a quedar una anécdota divertida. Yo siempre lo pienso así. Y miren que mi inglés no es el mejor. Yo soy una persona que habla bien inglés en su mente. Pero cuando lo tengo que exteriorizar, me taro, se me lengua la traba. De verdad. Todos los cafés acá en París tienen como esta estética que vos te sentás mirando para adelante. Como viendo a la gente pasar. Como ella que está sentada ahí tomándose un cafecito. Veo quesos y esto me trae malos recuerdos de lo de ayer y los 24 euros que gasté en comerme esos cuatro quesos de mierda. Prometo que hoy no me va a pasar de nuevo. Prefiero cagarme de hambre que cometer una atrocidad así de nuevo. ¿Cómo les explico que me estoy cagando? Porque el hostel este en el que estoy tiene un desayuno que es súper básico. Tipo cappuccino y algún pan con algo. Pero está piola igual. Y yo soy una persona que come y enseguida tiene que ir al baño. Y me tuve que ir rápido. Después subí, me afeité el bigote. No me dio tiempo. Y ahora estoy caminando por acá y me cago. Y no hay baños públicos por todos lados acá en París. ¿Qué hago? Vamos a chequear que me haya quedado bien afeitado el bigote. ¿Qué opinan? Ya estoy lista para conquistar europeos. Igual me tendría que hacer un cambio de look porque acá todas se visten muy chetas. No necesito eso. Yo los voy a conquistar con mi sencillez latinoamericana. Quiero la visa. Quiero la visa europea. Vamos a lograrlo. Bueno, igual. No me dan bola en Uruguay. Me van a dar bola acá. Soy muy optimista. Estos lugares así que vos leés y dices salón de té, café, son los que les conté ayer que vas de tarde y no te ofrecen ni un croissant ni un macarrón, ¿entendés? Mentira, mentira. No sos ningún salón de té. Con lo sagrada que es la merienda. A mí me ofende. Estoy caminando hace como una hora y no encontré esas callecitas en donde las minas de Pinterest se sacan la foto y está atrás la Torre Eiffel. Y estoy súper cansada, así que me voy a tomar un metro para ir a unas galerías en donde me dijeron que se tiene tremendas vistas de París. Vamos a bajar y a activar acá el instinto latinoamericano porque también me dijeron que en el metro hay muchos carteristas. Me acaban de cagar la vida porque no había maquinita para sacar el billete del metro. Entonces voy a tener que seguir caminando y buscar otra estación. Creo que es porque esta es por la que se sale y yo tengo que buscar la estación por la que se entra. Dios, por favor, que estés cerca. Observen este paraíso de flores. El sueño de todas las chicas es que nos realen flores y somos una mezcla entre... ¿Qué? No. No entendí nada. Eso me pasa cuando me hablan, que no entiendo un chico. Yo justo estaba diciendo que el sueño de todas las chicas es que nos realen flores y dije, ta, conseguí un sugar. Me va a comprar flores. No, no. Creo que pensó que yo me estaba autosacando una foto y me la quiso sacar. ¿Qué paja que voy a tener que estar con la campera todo el día? Lo que decía que no puedo terminar de culminar es que todas las chicas somos una mezcla entre I can buy myself followers. O sea, yo puedo comprar mis propias flores pero al mismo tiempo somos... Por eso esperaba, con la carita empapada, que llegaras con mil rosas. Con mil rosas para mí. Así que si quieren conquistarme, arreglenme flores porque nunca nadie me hará de las flores. Espero que esta sí sea la estación de metro en la que tengo que entrar. ¿Vieron lo que les dije hace un rato de que si tenés un celular con internet podés llegar a todos lados y todo tiene solución? Bueno, olvídense porque no estoy sabiendo usar el metro de París. Entro a las estaciones y no hay ninguna máquina donde comprar el ticket y tampoco hay nadie a quien preguntarle. Entonces no podés pasar. Yo supongo que es porque hay que comprar alguna tarjeta que se debe comprar en otro lugar. La pregunta es ¿Dónde carajo se compra? Así que bueno, amigos. Acá seguimos caminando por los lugares más feos de París seguramente porque no hay nadie y cada vez hace más calor. Vamos a ponerle onda para que este día mejore. Claramente lo googleé y dice en todas las estaciones de metro de París hay una máquina en donde podés sacar el ticket. ¿Dónde está esa máquina? ¿Dónde? Que estoy caminando sin parar hace una hora. Ayuda. Le acabo de pedir a una piba si me sacaba una foto y me dice mi Spanish is very bad pero tú eres muy guapa y descubrí que mi problema es ese que yo estoy buscando un europeo y tengo que buscar una europea. Todavía era hermosa. La vida es corta hacete torta. No sé cómo explicarlo pero al menos para mí y siento que para todas las minas que otra piba te diga que estás linda es mucho más valioso que si te lo dice un pibe porque a los pibes todo les viene bien todo les gusta pero si te lo dice una mina es porque lo piensa en serio. ¿Cómo saber dónde sacarte fotos? Vos tenés que fijarte dónde se las saca la gente. Por ejemplo ahí están ellos hermosos siendo felices parejita. Yo voy a esperar que salgan de ahí y me la voy a sacar con esta tremenda vista. Algún día alguien me amará. Qué sola que estoy. Me voy a sentar acá a esperar que salgan de ahí para sacarme la foto. Ey no, vinieron estos de acá que hablan español además. O sea, están entendiendo lo que yo digo y se me colaron. Estaba yo. Bueno, voy a poner el trípode acá y voy a reflexionar un rato justamente sobre ese tema que estábamos hablando sobre el amor. Porque ver a tantas parejitas felices y todo eso me hace sentir súper sola. Y es como que está de más que puedo hacer este viaje y tengo mi independencia y puedo comprarme yo sola mis propias flores pero también siento que debe estar de más compartir la vida con alguien y vivir todas estas cosas que son lindas con alguien. Y con todas estas cosas no me refiero a venirte a Europa porque capaz que esto es un montón. Me refiero a las pequeñas cosas. Estoy un sábado aburrida en mi casa y me junto con alguien y voy a la rambla a tomar un mate y nos amamos. Tan simple como eso y no me pasó. No me pasa. Siento que ese tema es mi talón de Aquiles en la vida y no lo he dejado de reflexionar. Y de verdad me merezco vivir una historia linda. ¿Por qué no se me da? ¿Por qué? ¿Por qué no se me da? ¿Por qué? No lo sé. Resulta que en el lugar donde estaba donde me puse a ventilar todos mis traumas a desconocidos en internet y hablar del amor mientras esperaba que una parejita feliz se saque su foto para yo sacarme la mía. Justo le pedí que me saquen la foto a unos que eran colombianos o sea sangre latinoamericana y fotógrafos. Me sacaron fotos con su cámara súper buena onda. Me llevaron a un lugar en donde me dijeron que las fotos salían tremendas y me acompañó a esta estación de metro en donde sí había máquina y sí pude sacar mi ticket. Así que acá estoy esperando que venga el metro. Ahí está viniendo y tengo la mochila acá para adelante porque nunca se sabe. Mirá la cantidad de gente que hay. Hay que estar atento. Ya estoy en galerías Lafayette o como carajo se pronuncie. Podría hacerles tremenda toma fashionista pero la verdad es que yo estoy agotada hoy. Me drenaron mi energía y lo mejor que me pasó fue haber encontrado estos puffs así que pienso estar sentada acá mucho rato. Estoy en uno de estos puffs y allá enfrente hay un Gucci. Esto es un shopping enorme súper cheto con las mejores marcas del mundo y se destaca porque arriba del todo hay una terraza que es gratuita y tenés tremendas vistas de París. Si sos una persona a la que le gusta la moda repiola esto para vos. Vení vas a estar horas recorriéndolo te va a encantar. Si sos como yo que con suerte te peinás te maquillás y que usás la ropa más básica del mundo te va a chupar un huevo vas a subir vas a ver la vista vas a decir qué lindo y ya está eso es todo. tengo un free walking tour en 40 minutos y es bastante lejos de donde estoy ahora pero ya estaba picando el bagre y me estoy pegando así que paré en este lugar me compré esto que es un sanguchito de jabón y queso no sé a ver si está bueno mata el hambre viola para comer algo así de pasada y este no es el free walking tour donde compro comida siempre es otra cadena de ese tipo que venden cosas así baratas pero no sé si tienen baño y si no tienen baño me voy a medar encima porque el free walking tour dura 3 horas o sea voy a terminar como a las 6 de la tarde y yo no meo desde las 9 de la mañana ayuda terminé el free walking tour hace rato y me vine a estos jardines estuve acostada porque yo ya les conté que cuando estoy mucho tiempo caminando o haciendo cosas mi cuerpo necesita estar en posición horizontal se los juro creo que se debe a que estuve en un momento de mi vida en donde me la pasaba acostada todo el tiempo entonces ahora estar haciendo tanta cosa todos los días me mata de verdad me desgasta puedo hacerlas pero llega un momento en donde necesito pasto y acostarme y esa es la manera en la que estoy viviendo este viaje hacer, hacer, hacer pero después parar en alguna placita o en donde sea al sol y descansar y otra cosa que ya les conté que hago es escribir y no puedo creer todo lo que ya llevo pensé que me iba a costar más adquirir ese hábito durante el viaje pero a mí me encanta escribir entonces ya me acostumbré y tengo un montón de cosas y cada tanto lo releo y son cosas que escribí hace pocos días pero igual me interpelan es como pa, mirá esta reflexión les voy a contar una de las cosas que escribí porque es un tema que me flashea y me hizo cambiar mucho en estos últimos años la visión que yo tenía sobre mí misma hoy les conté que me encontré a dos colombianos y uno de ellos era fotógrafo y en un momento le conté de lo que trabajo que soy influencer las redes todo este mundo tan extraño y el loco no lo podía creer entonces viendo mi perfil y cosas que le contaba me dijo ¿cómo puede ser que seas tan sencilla? eso me trajo un recuerdo de que hace años a mí me gustaba mucho una persona un día él me dijo eso que yo era la persona más sencilla que había conocido y que le sorprendía era lo que más destacaba de mí en ese momento yo no me lo tomé bien me indigné y fui a hablar con mi amiga Vale que ella estudia psicología y no lo sabe pero es maravillosa y siempre te dice cosas que te dejan pensando ella te lo tira ahí como que está diciendo algo random pero te impacta lo que te dice te amo Vale y te extraño un montón yo fui y le dije amiga mirá lo que me dijo este loco que me gusta que soy sencilla porque lo llevé como a un lado de sencilla sin gracia aburrida plana ¿entendés? como no sé uno espera que la persona que te gusta te diga que sos divina que sos hermosa que soy el amor de tu vida que te querés casar conmigo y tener hijos no que soy sencilla pero Vale me hizo repensar y me dijo ¿por qué te lo tomás así? en realidad está de más lo que te dijo es como que podrías ser una persona recontra creída por tu trabajo por las cosas que lograste siendo tan chica podrías haberte mudado podrías haber cambiado tu círculo social podrías dejar de hacer un montón de cosas que hacés y sin embargo vos seguís siendo la misma persona y se te acerca a quien sea y lo tratás bien y sos recontra piola con todo el mundo no tenés ese tipo de prejuicios que a veces tiene la gente no te importa estar perfecta para las fotos aunque vivís de eso y me puse a pensar en todo eso y claro también este tipo de gente como fotógrafos o personas que trabajan en los medios que están acostumbrados a trabajar con gente muy así diva ven a una persona que no se maquilla anda con las lagañas que hoy se afeitó el bigote con la Gillette y todos estos días andaba con el bigote tampoco me he visto tan extravagante esto medio que me la bajó un poco porque él me dijo si querés hacemos un book de fotos mañana que es mi último día en París y me miró y me dice ¿qué ropa tenés? ¿tenés algún outfit piola? y literalmente que este es el outfit más piola que tengo o sea yo me he visto así soy básica y le dije no vine de mochilera no traje tanta ropa es más mi camisa favorita se me estropeó ayer en el Louvre yo qué sé ya saben que este viaje es muy introspectivo para mí y me puse a reflexionar sobre eso me encanta que las personas me vean así si la gente me ve y lo primero que piensa es que soy muy sencilla me parece tremenda virtud y ya no lo veo como que creen que soy aburrida o sin gracia sino que está de más que piense en eso ya estoy yendo de camino al hostel como verán no tengo vida nocturna y es algo que me la baja un poco porque cuando estoy en otros países me encanta salir de noche básicamente porque nadie me conoce entonces fluyo mucho más que cuando salgo en Uruguay por eso en Uruguay casi no salgo es como que todo el tiempo estoy bailando o estoy tomando algo y estoy pensando que la gente me está mirando porque me conocen o que me van a sacar alguna foto no sé siempre hay algún malintencionado en otros países eso no me pasa estoy sola y no me voy a arriesgar a salir de noche estando sola así que bueno esa es una de las partes que está de menos y me quedaré con las ganas a no ser que en alguna ciudad conozca gente me haga mis y pueda salir con ellos pero hasta ahora no me ha pasado ya les dije soy un sim con la barrita de sociabilidad baja mirá mamá no solo en Uruguay los bondis van llenos claro allá critican todo y acá pasan las mismas cosas y les voy a contar mis primeras impresiones sobre esta ciudad porque no fueron muy buenas no solo en uruguay no solo en uruguay no solo en uruguay